Tiene que saque de la concha de la concha Desde Río Grande Para Latinoamérica El saque Y la cumbia chapa Inventa cuacha Mándale cumbia guachín Ahí va, mirá Tecleando en la Azteca Paros, dice Mándale cumbia guachín Me baleaste a mí Pensaste que yo era trojil Yo nunca te quise contestar La gente sabe la verdad De un barrio pobre salí De la vagancia quise invertir Con cumbia viscera de verdad Yo nunca les voy a fallar Pero saben de mi humildad Y ahora venís a decirme que todo cambió Que la moda es el reggaetón Que mi cumbia no se escucha más Que los pibes hoy escuchan drop Yo canto a ritmo y sabor Te voy a tener la cirabot Solo dime cuál es el Yo me muero Como vivir Como vivir Como vivir Como vivir Como vivir Negro cumbiero Es lo primero Yo canto cumbia Y siempre espero Aunque me pidan Que me rescate Soy como ustedes Y tengo abate Soy como ustedes Y tengo abate Soy como ustedes Y tengo abate Porque yo no me olvido Donde vengo guacho Río Grande Y Florencio Varela Unidos por la cumpla guachi Y ahora venís a decirme que todo cambió Que la moda es el reggaetón Que mi cumbia no se escucha más Que los pibes hoy escuchan drop Yo traigo ritmo y sabor Que mi cumbia no se escucha más Que mi cumbia no se escucha más Yo no te vengo a decir Yo me muero como vivir Y negro cumbiero Me lo primero Yo canto cumbia Y siempre espero Aunque me pidan Que me rescate Soy como ustedes Y tengo abate Soy como ustedes Y tengo abate Soy como ustedes Y tengo abate Donde se nace, se nace Nunca buscaré la diferencia del personaje Ahora sí